Luis Villaseñor Nolasco, director interino del Fideicomiso Público para la Promoción Turística de Puerto Vallarta, informó que los turistas extranjeros siguen viajando a la ciudad pese a las actualizaciones de alertas de viajes de Estados Unidos. La conexión hacia México y por ende este destino no se ha cancelado, por lo que este puerto sigue siendo seguro y todo el turista que quiera viajar a la ciudad solo deberá de estar pendiente de cuál es la situación en cuanto a los casos de COVID-19. Indicó que ya estamos a punto de finalizar la temporada de verano y se espera que con la nueva actualización de estas alertas, que pudiera ser en noviembre o antes, se tengan buenas noticias para la temporada de otoño-invierno y así puedan las condiciones mejorar para que los turistas puedan seguir viajando. Estamos de la mano trabajando con las autoridades estatales, municipales y todo el sector para garantizar la bioseguridad de los visitantes y por eso nos ha permitido ir abriendo gradualmente mayor oferta de servicios. Recientemente se ha permitido con ciertos protocolos, eventos en terrazas, los bares ya abrieron sin consumo de alimentos, las discotecas, entonces en la medida de lo posible que vayamos controlando la pandemia y lo más importante que ir haciendo medidas de prevención que nos permitan en el puerto Vallartaún seguir abiertos, seguir haciendo un destino seguro para el visitante. Por último destacó que siguen volando las aerolíneas como Delta, América Airlines y a finales del mes pasado y a principios de agosto se incrementaron destinos como Phoenix, San Francisco y más. Incluso hay buenas expectativas de que continúan las buenas noticias para el destino, ya que los vuelos vienen en un 80% de su capacidad. Con imágenes de Daniel López y Carlos Castillo, CPS Noticias, Brenda Beltrán.